Y son muchos los seguidores del desafío que manifiestan que este martes quienes abandonan la competencia sería Alejo y Luisa, que Caroline y Jerry los dejarían por fuera. Pues algunos manifiestan que lo mejor que podría pasar es que Luisa y Alejo ya salgan de competencia, que están muy agrandados y que no han sabido hacer las cosas. Otros manifiestan que ellos son los ganadores de esta temporada y quienes salen de competencia son Jerry y Caroline, que el equipo pibe es el primero en perder sus integrantes. Pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.